A continuación, compartimos con ustedes las medidas para el aislamiento social preventivo y obligatorio que rige desde el lunes 12 hasta el 25 de octubre, inclusive. Emergencia COVID-19 Estas son las medidas dispuestas por el Gobierno Provincial para aislamiento social preventivo y obligatorio en localidades con transmisión comunitaria de COVID-19 y rigen desde ayer lunes 12 hasta el domingo 25, inclusive. Establece el aislamiento social preventivo y obligatorio en localidades neuquinas con transmisión comunitaria de COVID-19. Neuquén Capital, Plotier, Centenario, Cenillosa, Cutralcó, Plaza Huíncul, Zapala. Burbujas barriales, alimentarias, sanitarias y recreativas. Todas las personas en esas ciudades deberán permanecer en sus residencias habituales y abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, a menos que sean trabajadores de actividades esenciales autorizadas. Las personas solo podrán circular en forma peatonal, en bicicleta u otros vehículos similares dentro de su burbuja barrial alimentaria, sanitaria y recreativa. Para provisión de alimentos y medicamentos en comercios y farmacias de cercanía a su domicilio, de lunes a sábado, entre las 8 y las 20 horas. También podrán hacerlo para recibir atención médica de urgencia. Estas salidas, excepto las de urgencia, continuarán ordenadas de acuerdo a la terminación de DNI de cada ciudadano. Los terminados en 0, 2, 4, 6 y 8, lunes, miércoles y viernes. Los terminados en 1, 3, 5, 7 y 9, martes, jueves y sábado. Burbujas familiares de personas convivientes. Quedan prohibidas todas las reuniones sociales, ya sea en espacios abiertos o cerrados, por fuera de cada burbuja familiar de personas convivientes. 0800-333-1002, opción 2. Para efectuar denuncias respecto a reuniones sociales prohibidas, para intervención policial y judicial, aquellas personas involucradas en este tipo de reuniones sociales son pasibles de afrontar cargos penales por violación del Código Penal de la Nación. Medios de circulación. No se podrá circular en vehículo motor en las vías públicas de esas localidades, excepto trabajadores y trabajadoras de actividades esenciales, personas que tienen turnos médicos ya agendados, personas que necesiten recibir atención médica de urgencia. El transporte público seguirá reservado a las personas que desarrollan actividades esenciales. Actividades esenciales. Podrán funcionar únicamente las actividades económicas definidas como esenciales en el artículo 11 del DNU 792-20. Sus propietarios y empleados podrán utilizar sus vehículos y el transporte público para concurrir a sus trabajos en el horario habilitado. Deberán circular portando el Certificado Único de Circulación Habilitada, emitido por el Gobierno Nacional con la aplicación Cuidar. Actividades esenciales. Actividades esenciales del sector público. Personal de salud, fuerza de seguridad, fuerzas armadas, actividad migratoria, servicio meteorológico nacional, bomberos y control de tráfico aéreo. Autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales, municipales. Trabajadores y trabajadoras del sector público nacional, provincial, municipal, convocados y convocadas por las respectivas autoridades. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las autoridades competentes. Personal diplomático y consular extranjero. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones sin reunión de personas. Personal de la Administración Nacional de Seguridad Social ANSES. Personal docente y no docente de los establecimientos educativos que reanuden las clases presenciales o las actividades educativas no escolares presenciales. Actividades esenciales de la sociedad civil. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos. Personas que deban asistir a otras con discapacidad, a familiares que necesiten asistencia, a personas mayores, a niños, a niñas o a adolescentes. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor. Circulación de los ministros y las ministras de los diferentes cultos a los efectos de brindar asistencia espiritual. Circulación de personas con discapacidad y profesionales que los atienden. Traslado de niños, niñas y adolescentes. Actividades esenciales del comercio, la industria y los servicios. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad de alimentos, higiene personal y limpieza. Farmacias, ferreterías, veterinarias, provisión de garrafas. Industrias que integran la cadena de valor e insumo de los sectores productivos de alimentación y bebidas, higiene personal y limpieza, equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación, audiovisuales, radiales y gráficos. Personal afectado a obra pública. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca. Actividades de telecomunicaciones, internet, fija y móvil, servicios digitales. Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior. Recolección y transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos. Mantenimiento de los servicios básicos, agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc. Y atención de emergencias, incluye servicios de plomeros, gasistas, electricistas. Transporte público de pasajeros, transportes de mercadería, petróleo, combustible y GNP. Delivery y reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad. Servicios de lavandería. Servicios postales y de distribución de paquetería. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de yacimientos de petróleo y gas. Plantas de tratamiento y o refinación de petróleo y gas. Transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles, líquidos, petróleo y gas. Estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía eléctrica. Servicios de cajeros automáticos, transportes de caudales y todas aquellas actividades vinculadas autorizadas. Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria. Operación de aeropuertos. Operación de garage y estacionamientos con dotaciones mínimas. Los restaurantes, locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas con servicio de reparto domiciliario. Incripción, identificación y documentación de personas. Actividad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de turnos. Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turno y guardias mínimas. Oficina de rentas de la provincia y de los municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas. Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género. Atención médica y odontológica programada de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo. Laboratorio de análisis clínicos y centro de diagnósticos por imagen, con sistema de turno previo. Óptica con sistema de turno previo. Otras actividades autorizadas. Sin uso de transporte público ni de vehículos a motor para el personal afectado a las mismas en su tránsito desde el hogar y hacia el lugar de trabajo y viceversa. Obras privadas. Obras privadas de infraestructura energética. Venta de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones. Profesiones liberales. Actividad notarial. Personal de servicio doméstico en casas particulares. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal y minera. Curtiembres, aserraderos y fábricas de productos de madera. Fábricas de colchones y fábricas de maquinaria vial y agrícola. Venta de mercaderías ya elaboradas de comercios minoristas no esenciales a través de plataformas de comercios electrónicos. Venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio. En ningún caso los comercios mencionados podrán abrir sus puertas al público. Bares y restaurantes podrán funcionar únicamente mediante la modalidad take away y delivery. Talleres mecánicos para la atención exclusivamente de vehículos afectados a actividades esenciales. Venta de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas únicamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta. En ningún caso podrán realizar atención al público. Fabricación de neumáticos, venta y reparación de los mismos exclusivamente para vehículos afectados a actividades esenciales. Administración pública, guardias mínimas en todos los ministerios, secretarías y entes provinciales con teletrabajo para el resto del personal. Los entes provinciales, prestadores de servicios públicos, EPEN, EPAS, ADUS y PBU, etc. suspenden la atención presencial manteniendo vigentes las formas de pago virtual, atención online ya adoptadas. Se garantizan guardias para la atención de emergencias y reclamos. Se invita a los municipios, Poder Judicial, Poder Legislativo a reducir al mínimo el trabajo presencial en este periodo y priorizar esquemas de teletrabajo. Burbujas barriales recreativas. En virtud del artículo 19, decreto 408 barra 20. Las salidas recreativas en beneficio de la salud y el bienestar psicofísico podrán realizarse sin alejarse más de 500 metros de la residencia de las personas, con distanciamiento físico entre peatones no menor a 2 metros, salvo en los casos de niños y niñas de hasta 12 años de edad, quienes deberán realizar la salida en compañía de una persona mayor conviviente. Se ordenarán de acuerdo a la terminación de DNI de cada ciudadano y ciudadana. Los terminados en 0, 2, 4, 6 y 8, lunes, miércoles y viernes. Los terminados en 1, 3, 5, 7 y 9, martes, jueves y sábado. Domingos 18 y 25 de octubre. Los días domingos no podrá haber apertura de locales comerciales de ningún tipo, excepto farmacias y estaciones de expendio de combustibles para la atención de vehículos de actividades esenciales. Solo podrán realizarse salidas recreativas, peatonales o en bicicleta en las modalidades ya previstas para los días domingos y dentro de las burbujas recreativas barriales de referencia de cada persona. Por la mañana, prioridad para adultos mayores de 60 años. Después de las 13 y hasta las 20, el resto de la población. Actividades deportivas. La práctica de actividades deportivas autorizadas por decreto provincial número 608 barra 20 y normas derivadas queda restringida exclusivamente a los días viernes y sábados de 8 a 20 horas. Se ordenará de acuerdo a la terminación de DNI de cada ciudadano y ciudadana. Recordamos que estas son medidas dispuestas por el gobierno provincial para aislamiento social, preventivo y obligatorio en localidades con transmisión comunitaria de COVID-19 y rigen desde ayer lunes 12 hasta el domingo 25 inclusive. Así compartíamos con ustedes todas las medidas adoptadas para este aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige desde el día de ayer. Nosotros vamos a la pausa y venimos enseguida. Hola, buenos días. Soy Gino Espinosa.